Quito, ¿qué pasó? ¿Quieres escuchar el nuevo copipe que aprendí hace unos días? ¿El nuevo qué? Eh, copipe. Soy un tío de 30 años. Soy un conejito. Soy un conejito. No, ¿por qué me ven? Yo suave te dije aquí, ¿o por qué? Ya me veo. No me veas, vaya a meter el hueso. No, Sachi Copaló, Sachi Copaló. Soy un conejito guay. Y solo tengo 30 añitos. Me gustan las anahoyas, ver anime. Mira, mi ojos, mis ojos de anime. ¿Cómo se escucha? 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 ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Se escucha. ¿Qué te dan en TikTok? ¿Qué te dan en TikTok? ¡Ataque Loli! ¡Ataque Loli! ¡Ataque Loli! ¡Dale, Michifu! ¡Ataque Loli! ¡Dale, Michifu! ¡Ataque Loli! ¡Ataque Loli! ¡No! ¿Quién es? ¡Natalán! ¡Natalán! ¡No lo hagas! ¡Natalán! ¡Hijo de puta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ataque Loli! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Le